Buenas tardes, en este vídeo voy a tratar de explicarles cómo descargar la aplicación Skype para escritorio Así que bueno, arrancamos como primera medida abriendo una página, un navegador En la barra de direcciones vamos a colocar skype.com Se escribe con K y con Y, así como lo ven en la pantalla Y damos Enter Bien, este Skype es una de las primeras aplicaciones que surgieron para hacer videollamadas Nosotros vamos a utilizar su alternativa de reunión Seguramente la conocen Bien, aquellos que utilizaron el paquete de Microsoft, es una de las herramientas más viejas del grupo Entonces tenemos la posibilidad de compartir pantallas de dispositivos móviles Hacer reuniones, videollamadas individuales y demás Entonces vamos a cliquear en descargar Skype o tocar la solapa de descargas Bien, podemos descargar Skype Y nos figuran tanto la versión para escritorio como para teléfonos móviles Bien, preferentemente siempre es bueno utilizar una computadora Pero bueno, también está la posibilidad de hacerlo a través de teléfonos Bien, entonces Acá el navegador reconoce con qué sistema operativo está corriendo la máquina Bien, en este caso es para Macbook Pero Aquellos que tengan Windows Por defecto Va a aparecer Conseguir Skype para Windows Bien, pero Nunca está de más Fijarse que uno está descargando el archivo Para el sistema operativo de nuestra computadora Bien Cliqueamos El instalador es un Un archivo de un poco menos de 100 megas Bien, acá abajo a la izquierda vamos a ver Lo que es el progreso de la descarga Una vez que se complete la descarga Vamos a hacer clic en este recuadro Donde tenemos asentado el cursor para que se ejecute el instalador Bien Así que bueno Damos clic acá Se va a empezar a ejecutar el instalador De manera automática En este caso Por estar trabajando en una Macbook Nos va a pedir que la Acá, que la agreguemos a la carpeta de aplicaciones Bien En Windows Nos va a A pedir que elijamos donde Donde crear una Una carpeta Si no, por defecto lo hace en el disco C Bien Así que bueno Vamos a avanzar haciendo Doble clic en En la aplicación También, al igual que Zoom En este caso De manera similar a lo que sucede Para Para Windows Genera estos iconos Windows Lo genera al costado del Del reloj Acá abajo a la derecha Como es una Aplicación que no se descargó Desde la Apple Store En este caso Y la descargamos de internet Nos pregunta si estamos seguros Le damos Ok Es muy similar a lo que sucede con Con Windows En este caso Reconoce que yo ya Tengo cuenta Pero bueno Ustedes van a ver De la siguiente manera Cierro mi sesión Que se abrió de manera automática Y esto es lo que Van a ver ustedes Por primera vez Nos pregunta Nos pide Que Que iniciemos sesión O que creemos una cuenta Bueno Les recuerdo De que Skype Es una aplicación Que pertenece al grupo De Microsoft Es decir que Muy posiblemente Ustedes ya tengan A través de su cuenta Vieja de Hotmail Usuario de Skype En el caso Que no recuerden La contraseña La pueden restablecer O bien Crear una nueva Con su dirección De correo electrónico De Gmail Que generalmente Todos tienen Por los Celulares Android Vamos a Después de Si ya tenemos cuenta Ingresamos nuestra dirección De correo electrónico O Si no tenemos Clickeamos en crear una Y seguimos Los pasos Donde nos va a pedir Que carguemos una dirección De correo electrónico Nos va a pedir Que validemos Esa dirección Es decir Nos va a mandar Un correo electrónico A nuestra casilla Indicada Con un link Que nos va a volver A direccionar A la aplicación Después de crear El usuario Y la contraseña Apropiada En este caso Yo ya tenía Cuenta de Skype Entonces Consigno Mi dirección De correo electrónico Y mi contraseña Bien Como primera medida Me va A pedir Que cargue Una foto De perfil O que Modifique La que ya tengo Acá van a ver Que Esta barra De puntos azules Indica que el micrófono Está funcionando Hola, hola Y bueno Acá tenemos Para probar El audio Si estamos Recibiendo bien Lo que es El audio En el próximo paso Va a encender La cámara Para Para ver Si está funcionando Correctamente Al igual que El micrófono Y los parlantes En el paso anterior Vamos a poder Buscar contactos Bueno Más o menos Esta es la 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 pantalla De inicio Del programa Nosotros vamos a usar La función De reunión Para Desarrollar Clases de consulta Y Al igual que El aplicativo Zoom Tiene para Las opciones Para Encender O apagar Tanto la cámara Como el micrófono Acá Skype Suma La opción De difuminar El fondo Bien Esa sería La vista Normal Y acá Con el fondo Difuminado Nosotros Lo que haríamos Sería compartir Este Este enlace Bien Y Así poder Brindar clases De consulta Bueno Skype Tiene La limitación En la cantidad De pantallas Con respecto A Zoom Pero es un aplicativo Mucho más Cómodo Y fácil De usar Cuando son Grupos De Pocas Personas Entonces La idea Es tener disponibles Las dos herramientas Tanto Skype Como Zoom Para el desarrollo De Tanto de clases Mediante Teleconferencia A través de Zoom O clases De consulta Un poco más Reducidas Con llamadas Grupales De Skype Así que bueno Creo que es bastante Sencillo Por cualquier cosa Seguimos en contacto A través del grupo De Whatsapp De la cátedra A través de De los foros De económicas virtual Así que espero Que Que este video Instructivo Les sirva Y Por cualquier duda O inquietud Seguimos en contacto Así que Bueno Quedamos A Quedamos A la A la espera De sus impresiones Y Nos vemos El próximo martes Con Clase A través de Zoom A partir de las 17 horas Gracias